¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Cómo estás hoy? ¡Hola chicas! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Yo estoy aburrido. I am bored today. I want to play with toys. Quiero jugar con juguetes. ¿Qué juguetes tengo? Mira. ¿Qué juguetes tengo? Mira. Tengo. Mira. Anillo. Tengo. Anillo. Tengo. Mira lo que tengo. Botas. Tengo. Mira. Botas. Tengo bolso. Tengo bolso. Tengo. Caballo. Tengo. Caballo. Mira lo que tengo. Mira. Elefante. Tengo elefante. Mira lo que tengo. Bueno. Tengo. Sapatos. Ponte tus zapatos. 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 punto tus zapatos. Vamos afuera. Garte prisa. Garte prisa. Garte prisa. Garte. Garte prisa. Mira lo que tengo. Tengo para muñecas falda. Tengo, mira, falda. Tengo, mira, pulsera. Mira lo que tengo. Tengo pulsera. Tengo para muñecas corona. Mira, corona. Tengo corona. Tengo, mira, pelota para jugar. Tengo pelota. Mira, ¿qué es esto? Paraguas. Paraguas. Piscina. Mira, piscina tengo. Pelota. ¿Qué es esto? Muñecas. ¿Qué es esto? Muñecas. Mira lo que tengo. Anillo. Anillo. Botas. Bolso. Elefante. Caballo. Mira, caballo tengo. Tengo. Tengo zapatos. Mira, zapatos tengo. Mira lo que tengo. Sombrero. Mira, sombrero. Tengo sombrero. Falda. Falda. Corona. Mira, corona tengo. Paraguas. Pelota. Pelota. Piscina. Piscina tengo. Tengo, mira, pulsera. Tengo. Pulsera. Mira lo que tengo. Muñecas. 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 Tengo. Muñecas. Ahora vamos a cantar. Cantar. Vamos a ahora cantar. En mi casa una calabaza. Tiene la cara enojada. En mi casa una calabaza. Tiene la cara muy contenta. Muy contenta. En mi casa una calabaza. Tiene la cara muy cansada. Cansada. En mi casa una calabaza. Tiene la cara. ¿Cómo tiene la cara? Alegre. Estoy enojada. Estoy enojada. Estoy enojada. Muy mal. Estoy muy mal. Tengo sueno. Tengo sueno. Muchas gracias, amigos. Adiós. Hasta luego.